El Gilo ha vinculado su nombre a la Ciudad de México en la mente de los viajeros. Ubicado en la esquina de Isabela Católica y 5 de febrero, es de los hoteles más antiguos del centro histórico. Cuando Benito Juárez decretó la desamortización de los bienes eclesiásticos, Thomas Gilo, un joyero inglés que había llegado a México en 1819 para hacerse cargo de la joyería Roskel, compró el edificio de tres pisos adjunto al oratorio de San Felipe Neri. Se estableció enfrente de la Iglesia de la Profesa. Él era un devoto católico, normalmente iba a misa todos los días. Ahí conoció a la marquesa, era una mujer viuda que tenía dos hijos, tuvo nupcias con ella. Después vienen las leyes de reforma y él compró el edificio y le puso su apellido, Hotel Chilo. Desde esa época hasta nuestros días no ha cambiado ninguna vez el nombre del hotel. Su historia después es muy interesante porque él al casarse con la marquesa a los pocos años, ella fallece. Su riqueza era muy grande y para no perder la fortuna decide tener nupcias con su hijastra. No hay prueba física de que se hayan casado, pero sí procreado. Eulogio Gilo, el hijo de Tomás. Eulogio llega a ser obispo de Oaxaca, llega a ser una de las personalidades más importantes de la Iglesia Católica Mexicana en el Porfiriato. Es más, desarrolla una gran amistad con Porfirio Díaz. Y ahí podríamos hablar de muchos aspectos de el rechazo a atracción que tiene Díaz por la Iglesia y que ya que cuando se casen segundas nupcias con Carmelita Romero Rubio, su actitud hacia la Iglesia va a ser mucho menos beligerante de lo que había sido. Pero bueno, ahí abrieron calle, vendieron. Y habría que rastrear, si Tomás Gilo, digo, el caso es curioso porque aquí son dos cosas. Por un lado las leyes de reforma, pero antes de las leyes de reforma la expulsión de los jesuitas. Entonces, al ser una construcción hecha por los jesuitas, también tuvo una afectación. Precisamente el Hotel Gilo está construido en lo que fue el claustro, en la parte de la vivienda de los jesuitas. Construyeron al lado de la Iglesia la Casa de Ejercicios Espirituales, que en este caso es la casa que ellos le llamaban la Casa de la Profesa. En esta casa tenía dos usos, más bien. Una, hospedar a todos aquellos misioneros que venían a América y luego trasladarse a las misiones, a Baja California principalmente. Y luego era la Casa de Ejercicios Espirituales. En aquella época la clase alta de México venía y se recluía uno o dos meses en la Casa de Ejercicios Espirituales. Hacía algún tipo de ejercicios para que sus pecados fueran perdonados. Quedó la Iglesia, pero pues, como se sabe, a partir de 1767 dejó de ser de los jesuitas. Pasó por una serie de carambolas a los llamados oratorianos, que era la congregación de San Felipe Neri. Los oratorianos se quedaron con esas instalaciones. Incluso, gracias a ellos, se salvaron la cantidad de pinturas que tenían los jesuitas. Era una cosa extraordinaria. Hay muchos cuadros que no estaban en la Iglesia, sino que estaban en la Casa de Ejercicios Espirituales, que es a quien iban a ver la temática, que era muy fuerte en los cuadros. En los primeros años del siglo XX, el dueño del Hotel Gillo era Tirso Sainz, quien realizó una serie de reformas para darle el confort y servicio de un hotel de primera clase. Utilizando la herrería Art Deco, de la puerta, de todos los balcones, incluyendo el elevador que estaba de moda en aquella época, y haciendo una cisterna de agua que era más alta del edificio para que tuviera presión por todo el hotel. El hotel está ligado a muchos actos de la historia de nuestro país. Pascual Orozco se tomó una foto en las escalinatas del Hotel Gillo, y aquí estuvo hospedado. Fue el único revolucionario que estuvo el general Pascual Orozco. Y en los años 30, le hacen una intervención, lo remodelan completamente, hay cosas hasta de Art Deco bien interesantes, le echan más pisos, ya no queda nada del siglo XIX, lo hacen de nuevo, y todavía hace unos cuantos años también le hicieron muchas remodelaciones, pero sigue existiendo como Gillo. A pesar de que cambió de dueños al principio del siglo XX, cambió de dueños y hoy ya no sé ni quién será. Conozco gente, arquitectos particularmente, que vienen muchas veces con alumnos, y les gusta quedarse en el Gillo. Concretamente te hablaría de dos, uno que viene de Estados Unidos y uno que viene de Barcelona, con alumnos, y les gusta estar en el Gillo, además por la situación, pero por la historia, porque finalmente es el convento jesuita. Entonces, pues de repente, oye, a ver si me sale aquí el fantasma de clavijero, y nos vamos a platicar, sería maravilloso. Con el paso del tiempo, el Gillo fue modificado, pero su historia está entrañablemente ligada al Templo de la Profesa. Es muy importante el hotel concebido en la Ciudad de México. Como saben, uno de los campanarios, en la forma de que está construido el hotel, está dentro del hotel, o sea, el campanario derecho, esa habitación que te estoy señalando, si tú agarras y entras hasta el fondo, en vez de estar dentro del campanario. Estuvo, cuando se hicieron, se casaron los dos edificios, se unieron el campanario y el hotel. Sí, los fue. Tiene seis pisos, el hotel. Tiene su lobby, su restaurante, tiene el salón ese que es muy importante, el que les decía el campanario, que en una de las remodelaciones, porque ustedes saben que los hoteles antiguamente tenían salones de televisión. Ahí abajo, ahí era el salón de televisión. Y luego los dueños quisieron hacer una bodega de vinos ahí, y poner las cajas de seguridad, esas grandotas que se usaban antes. Y al hacer la remodelación de esa parte, pues empezaron a hacer el descubriento y encuentran una de las momias que pertenecía a la iglesia. La gente luego llamará la profesa ya siempre. Es un templo extraordinario. Ese es uno de los ejemplos del barroco de principios del siglo XVIII. En esa iglesia pasaron muchas cosas importantes, pero entre otras que se hizo una portada ya con un carácter plenamente, digamos, de un barroco muy sólido, que hace Pedro de Arrieta. Es un ejemplo de lo que ya podríamos llamar la arquitectura plenamente mexicana por la Ciudad de México. Arrieta es el gran barroco, el que impulsa el barroco en México, en la ciudad. Él hace muchísimas cosas. La Basílica de Guadalupe, el Templo de Santo Domingo, es un hombre más que trabaja como loco, pero no paraban. Y Pedro de Arrieta hace esta maravillosa iglesia. El retablo principal es una obra neoclásica del arquitecto y escultor español Manuel Tolzá. Y yo diría, bueno, porque lo hace Manuel Tolzá, que es un gran arquitecto, un gran... Él compone un neoclásico muy rico, en cierta medida. Bueno, hace ese retablo el principal y otros que hay ahí en la profesa, en los colaterales, que también son neoclásicos. Es un buen ejemplo para ver el contraste de un barroco sobrio, que es la portada, y un neoclásico rico, aunque suene ahora sí que a contradicción, pero es así. Y uno ve esa portada y entra y ve ese contraste, que son contrastes que se dan en cientos de iglesias. Concretamente Santo Domingo sería un caso. Tienes una portada también de Arrieta con un retablo también de Tolzá. Pero lo interesante es que en el colateral se mantuvo el retablo barroco, que es prodigioso. Y entonces ahí tú ves el contraste de un barroco portentoso con un neoclásico muy bueno, pero ahí sí, no te digo... Bueno, va en gustos, pero no hay color. O sea, el barroco nuevo hispano tuvo un esplendor. Y el neoclásico, y el neoclásico, por lo mejor que fuera, pues fue un remedio de muchas cosas, ¿no? Le falta esa fuerza. Muchos han dicho, es el alma de México, y la que está en el barroco, pues a lo mejor es una cursiva, decirlo así, pero es así. El templo y los anexos de la profesa resguardan una de las colecciones de óleos de caballete de tipo religioso correspondientes a los siglos XVII, XVIII y XIX, que se distribuyen en cuatro salas. Son obras de los artistas más reconocidos de la Nueva España. La Pinacoteca fue abierta al público en 1978, pero la inauguración definitiva se realizó diez años después. Mucho tendrían que decir los muros del Templo de la Profesa, que han permanecido hermanados al Hotel Gillow desde 1875. A media cuadra del Hotel Gillow, en la esquina suroriente de Isabela Católica y Madero, se encuentra el Museo del Estanquillo, ubicado en un edificio del siglo XIX, que durante años albergó la joyería La Esmeralda. Tenemos mucha gente importante que nos visita, como al señor escritor, el señor Eduardo del Río, que es el señor Rius. Tenemos, nos visitaba con el señor Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, a él le gustaba mucho venir al hotel. Venía y, curioso, pusieron su museo aquí enfrente, ¿verdad?, el estanquillo. Ya ven que le gustaba mucho chicharear en la lagunilla. Él conocía perfectamente la ubicación y la historia del Hotel Gillow. Le gustaba mucho los 15, aquellos 15 de septiembre que podías caminar y toda la gente se ponía a comer y venía y tomaba alguna habitación con balcón para ver el desfile. El acervo de este museo está conformado por una colección de objetos que durante más de 30 años reunió el escritor Carlos Monsiváis en sus correrías por la ciudad y sus visitas a la lagunilla y el Bazar del Ángel. La colección incluye objetos, fotografías, miniaturas y obra gráfica de autores diversos que retratan la vida cotidiana de la Ciudad de México. El acervo también incluye trabajos de otros artistas que a través de su obra muestran distintos puntos de vista sobre la vida política, social y cultural de México en años recientes. Periódicamente, en la terraza se realizan presentaciones editoriales y actividades culturales. Sin alejarse mucho del Hotel Gillo, el visitante puede caminar por Madero para llegar al ex Palacio de Iturbide, la mansión barroca que alberga el ahora Palacio de Cultura Banamex. El patio principal conserva las arcadas rematadas por medallones, las gárgolas, la ornamentación de la escalera y la cúpula de lo que fue el oratorio. Desde 1966 pertenece a Banamex, institución que continuamente realiza exposiciones de muy alta calidad. en medio del ajetreo del Centro Histórico, el Hotel Gillo sigue en servicio como hace más de 150 años, pero con las ventajas del siglo XXI. El edificio por fuera ha mantenido siempre su originalidad dentro como es un hotel y tenemos que ir conforme a la imagen que el hotel quiere presentar a sus clientes de modernidad y de eso ha sido remodelado. Hoy mismo se está haciendo una de las últimas remodelaciones mejores que ha tenido el hotel. La puerta principal y cuando entrabas al hotel había unas puertas al lado, pero también esas ya no están. Están toda la herrería, un poco esta herrería y toda la herrería que ven de las escaleras y el granito. Este granito de las escaleras es el original y desgraciadamente nada más la marquesina, el rasgo que ves de la marquesina porque ya lo otro no es granito, lo que recubre la fachada del hotel de abajo ya es mosaico que es imitación granito, pero no es granito. Cuando me dieron a mí el libro de oro de la hotelería mexicana, el Hotel Gilo estaba catalogado como el segundo hotel más antiguo, pero ya saben que el hotel de Cortés era el hotel más antiguo porque antiguamente se llamaban mesones. Se llama así porque ahí estaban los primeros establecidos de hospedaje que era nada más un edificio. La palabra hotel fue cambiando el sentido del hospedaje, ¿no? Entonces como hotel usando la palabra hotel era el segundo hotel porque este hotel fue inaugurado en 1875 aproximadamente y pues yo creo que seguirá hasta muchos años más el hotel funcionando tal cual. Siempre es un ícono en la Ciudad de México, el Hotel Gilo, ¿no? Mi labor aquí empieza desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y es el registro de los clientes que van llegando. Tratamos de auxiliar a las personas que nos visitan en el hotel, acompañarlos a su habitación. Si se les ofrece algún servicio o algo que guardean los zapatos, algún taxi o algún envío que hay que hacerles pues se los hacemos con mucho gusto. Tiene que estar uno aquí un poquito antes de las 9 de la mañana pues cuando llegas tienes que checar las habitaciones y ahí ya se fueron, entras y pues te enteras las camas, lavar los baños y trapear que es de todos los días, es mi trabajo, pero muy orgullosa de mi trabajo. El Hotel Gilot cuenta con 5 tipos de habitaciones que son habitaciones sencillas, habitaciones dobles, suite, habitaciones master suite y junior suite y todas son diferentes. En total de las habitaciones que cada... yo hago 8 habitaciones con terraza. somos 16 camaristas. El hotel por tener más de 130 años de servicio este... tenemos clientes que son como muy constantes. Yo creo que un 50% del hotel este son nacionales, no, un 70% son nacionales y el 30% son internacionales. Nuestra ocupación regularmente diaria es de un 80%. pero los nacionales siempre nos visitan aquí. Está lleno el hotel siempre de nuestros huéspedes. Vengo a este hotel porque la verdad es una atención pues de primera, las habitaciones son muy cómodas, muy confortables y también hemos recibido ciertos apoyos cuando yo venía con mis alumnos que íbamos a concursos. Entonces, para que ellos estuvieran tan bien confortables, los traía yo aquí. y aquí desayunábamos, fueron muy amables la administración, nos dieron tarifa especial porque se trataban de los muchachos para concursar y pues no me puedo quejar, siempre hemos tenido muy buena atención. Y bueno, trabajamos mucho con familias, un 20% de grupos y más con gente que nos van recomendando de boca en boca y este, casi siempre son muchas familias con las que trabajamos. Venimos normalmente aquí al Hotel Guilo que este hotel lo visito desde mis padres pero es un hotel familiar, es un hotel donde los tabasqueños llegamos normalmente con toda seguridad, nos sentimos como en nuestra casa, el personal nos atiende de maravilla, nos ven como familia y eso estando fuera de su lugar pues es una satisfacción enorme de ser tratado bien. el turista nacional y internacional viene a visitar Basílica de Guadalupe, la Plaza de las Tres Culturas, Garibaldi, viene Pirámides de Teotihuacán, Xochimilco y de la zona centro vienen a visitar Palacio Nacional, el Colegio de San Indelfonso, el MIDE, Museo Nacional de Economía, Palacio de Bellas Artes, CEU, Ciudad Universitaria, Palacio de los Deportes, el Estadio Azteca, esos son los tours que nosotros les recomendamos y los sitios que ellos regularmente nos preguntan. Conozcan un poquito este hotel, por ejemplo, es el primer hotel de la ciudad, es un hotel noble, es un hotel que es económico a comparación de varios hoteles y que, bueno, no es necesario que esperemos a que salgamos de viaje, podemos hospedarnos cualquier día, que los invitamos a que conozcan el hotel o a que vengan al restaurante, que es un restaurante bueno y tiene muy buenos precios, su comida es muy buena y la gente que trabaja aquí pues es gente de Veracruz, de Oaxaca, el que menos tiempo tiene, tiene creo que 10 años. Entonces, bueno, pues eso habla muy bien de la empresa y de la comunicación que hay entre empleados y dueños, ¿no? Porque ya no duras en los empleos. Entonces, cuando ya tienes cierta edad, pues ya te dicen, ya viene la gente nueva. Y no, el hotel, la clave del hotel ha sido que conocemos a los clientes, a los pasajeros y sabemos que le gusta a cada uno. En la mañana me decía un cliente, yo me siento como en mi casa. Dice, llegué al restaurante, dice, tenía como 5 años de no venir y me dijo el mesero, ¿va a desayunar? Sí, joven. Y dice, en un momento le traigo, lo mismo de siempre, le dijo él, sí, lo mismo. Y dice, va a ser jugo, café y huevos al albañil. Y dijo, así, así lo voy a tomar. Dice, entonces eso me hace regresar después de 5 años porque la gente me conoce, ¿no? Sí, eso es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!